Intrigado por conocer el trabajo de un restaurador de arte, me di una vuelta por una escuela muy cerca del centro de Guadalajara, que se dedica a la formación de profesionistas de este rubro. Seguramente muchos de ustedes, al igual que yo, no sabían que existen las escuelas de restauración, y precisamente una en nuestra ciudad, se trata de la Escuela de Restauración de Occidente, y en este momento me encuentro con la profesora Lucrecia Vélez, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es la materia que usted imparte dentro de esta escuela? A mí me toca impartir en el octavo semestre la licenciatura, el seminario y taller de conservación y restauración de papel y documentos gráficos. ¿De qué se trata esta escuela para todos los que no tenemos idea qué es lo que se hace aquí, qué es lo que se les enseña a los alumnos? Aquí se imparte la licenciatura en restauración de bienes muebles. En ella, a lo largo de los semestres, los alumnos tienen materias de historia, de química, y por supuesto de técnicas de conservación y restauración de bienes culturales. ¿Qué tan complicado es el procedimiento? ¿Cómo se elabora cada procedimiento de restauración de una pieza? Los procedimientos varían dependiendo el bien cultural. Los procedimientos por los cuales se lleva una restauración exitosa para una pintura de caballete son muy complejos, pero son muy diferentes a lo que se haría para restituirles las capacidades de transmisión a un libro o a una obra gráfica. El abanico de posibilidades de un alumno que estudia la licenciatura en restauración de bienes muebles es muy amplio. Puede ser gestor cultural, puede trabajar en un museo, puede ser curador, puede ser restaurador. Es decir, no solo se limita a estar detrás de un taller de restauración y aplicar técnicas y metodologías para restaurar la materia. Otra de las áreas importantes de esta escuela es la pintura. Y en estos momentos estoy con Eduardo Padilla. Él es el profesor del taller de caballete. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿De qué se trata este taller? ¿Cómo es el proceso que se lleva a cabo en la restauración de las pinturas? Bueno, este taller está insertado en la licenciatura en quinto y sexto semestre. Es todo un año, es todo un ciclo escolar, desde septiembre de un año hasta junio del otro. Al momento de iniciar a restaurar, ¿qué tipos de cuidados se deben tener con la pieza? Depende mucho del estado de conservación con la que ingrese el taller. Hay algunas obras que sí vienen en un muy mal estado de conservación, entonces sí se tienen que hacer muchos trabajos de conservación preventiva. Para los que no estamos familiarizados con la restauración y no sabemos de la terminología o las características de esta actividad, ¿qué es lo que debe saber la gente sobre la restauración enfocada en la pintura? Pues mira, que la obra tenga un máximo de respeto hacia lo original. O sea, que por lo regular, hay muchas veces que las obras son intervenidas, pero las personas que las intervienen no son profesionales, entonces suelen hacer repintes muy extensivos o de muy mala calidad, desfigurando mucho la calidad de la obra y también la imagen. Se ven mal, entonces siempre hay que tener mucho respeto con lo que tenemos y sobre todo que lo que haya se respete y no se ha invadido. ¿Y qué mejor que un alumno para explicarnos más a fondo lo que existe detrás de la restauración de arte? Laura García cursa el noveno semestre que corresponde a piezas de metal y cuando nos acercamos a platicar con ella, se encontraba en la intervención de una trompeta muy peculiar. De esta pieza, de hecho, no se sabe mucho de su historia porque llegó descontextualizada, o sea, la compró un coleccionista y pues no se ha podido rastrear su historia. Sin embargo, este tipo de trompetas se hacen desde hace muchísimo, o sea, de hecho, esta tipología es de los primeros tipos de trompetas, aunque esta trompeta tiene la particularidad que es telescópica, es decir, se pueden juntar los módulos y compactarla y luego volver a estirarla. Pues primero hicimos la descripción, identificamos cómo estaba hecha la pieza, que es a partir de unas láminas que se enrollaron y se ensamblaron y soldaron. Estas láminas son de cobre y las molduras, al parecer, también son cobre, con un recubrimiento de estaño, que posteriormente fueron cinceladas para formar las decoraciones. Y pues hicimos un levantamiento del estado de conservación, que bueno, ahorita ya está estabilizada la pieza, pero cuando llegó tenía una pátina como verde, que no era homogénea. La trompeta llegó a sus manos severamente deformada y lo primero al iniciar con el procedimiento fue volver a darle una forma cilíndrica. Sí, bueno, el restaurador siempre debe protegerse porque sí usamos algunos productos que son nocivos para la salud. Entonces, pues dependiendo del proceso que vayas a hacer, a veces utilizamos mascarilla, a veces basta con un cubrebocas. Con los metales es muy importante utilizar guantes, de hecho yo ahorita no he tocado la pieza porque no traigo guantes, pero es muy importante porque se pueden dejar manchas de la grasa que tenemos en las manos y pues la bata también para evitar ensuciarte y también tú ensuciar la pieza y al igual por si hay algún accidente y cae algún solvente o algo que no te vaya a afectar. Ahora usted y yo ya sabemos cómo es el trabajo de un restaurador, así como la existencia de la Escuela de Restauración de Occidente, ubicada en Analco 285. Si quiere obtener más información puede visitar su sitio web www.ecro.edu.mx Con imágenes de Carlos García Musiño, Adrián Peña, Elementos.